El ruido es la principal preocupación de los andaluces en el medioambiente urbano. Por eso, junto a los ayuntamientos, estamos tomando medidas para reducirlo. Colabora y haz de tu ciudad un mejor sitio para vivir. Recuerda, tu vida no sería igual a más de 65 decibelios. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. Gracias.